En realidad, la primera intervención posterior a las dos tormentas que tuvimos, pero fundamentalmente a la última, fue la de terminar el despeje de cables y de plantas que teníamos por toda la ciudad. Bueno, posterior a ello, está quedando el tema del agua, que fue copiosa en la ciudad y fundamentalmente muy copiosa en el campo. Esto está implicando que hoy está entrando, fundamentalmente, del sector sudoeste de la ciudad, por un drenaje natural, está entrando muchísima cantidad de agua a lo que es la zona del lago Bianchi, la conocida como el lago Bianchi, está entrando mucha agua del campo por desagües naturales, ¿verdad? Entonces, eso hace que el lago Bianchi esté trabajando al límite de su capacidad y el lago Bianchi drena posteriormente al lago noroeste o al lago Henry de la Rosa y este, por un canal artificial construido por debajo de la Ruta 9 y todo lo que es el sector de Villa Argentina, drena paralelo y termina saliendo al lado de la planta de cloacas por el canal pluvio cloacal. Bueno, toda esta situación hace que estemos teniendo una gran entrada de agua y la salida también es importante, pero están prácticamente compensadas en este momento. O sea que lo que está entrando es lo que está saliendo. Lo que hicimos en el día de ayer es, en primer lugar, tratar de frenar algunas entradas, algunas clandestinas, otras que no son tan clandestinas, pero que, bueno, también las estamos controlando, no frenando por completo, pero controlándolas para que entren con un poco más de retardo en todo lo que es el sector sudoeste, se hizo también un operativo muy grande de limpieza en lo que es el lago Bianchi. Desgraciadamente hay mucha gente que, en lugar de poner sus residuos como corresponde en una bolsa para que la lleven los recolectores, los deja desparramados en cualquier lugar. Cuando viene el agua, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con botellas plásticas, bidones que son livianos, el agua los arrastra y terminan llegando al lago Bianchi. Todo ese tipo de situaciones provoca que también obstruyen la vía de escurrimiento y, por supuesto, la retarren. Así que ayer con tres botes y en el día de mañana, de esta mañana, perdón, estuvieron terminando los chicos, se hizo un operativo de limpieza, se sacaron más de cuatro camiones de residuos, realmente una barbaridad, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con el lago Bianchi. Y la otra intervención importante que también realizamos en el día de ayer, como te decía, toda esta línea de drenaje termina por el canal de desagüe que está al frente de la planta de cloacas. En ese sector, ya hace un tiempo, la empresa JCR, que es la que construyó la autopista, hizo una importante excavación de 28 hectáreas en el campo que era propiedad de la familia Borghi, una excavación, sacaron tierra para levantar la autopista. Bueno, esa propiedad va a pasar a propiedad municipal, justamente para contribuir también como un lago de desagüe. Todavía no está hecha esa transferencia, todavía la propiedad es de la empresa, pero lo que hicimos ayer, nos pusimos en contacto con la empresa para ver la posibilidad de utilizar en forma provisoria ese predio como un drenaje de aguas y acelerar el descubrimiento de las aguas. Y lo que queremos destacar, Miguel, es que la voluntad de la empresa fue inmediata, entendieron la situación, inmediatamente nos dijeron que sí, que estaba el permiso para que pudiéramos hacer uso de ese predio. Más, todavía nos facilitaron una máquina pesada, una retroexcavadora muy grande que ellos tienen, para hacer la conexión, un canal bastante importante que realizaron en dos o tres horas de trabajo, así que ayer a media tarde, entre cuatro y media y cinco de la tarde, ya estaba hecha la conexión y el agua empezó a correr con mucha más velocidad. Eso implica que tenemos hoy otra alternativa ya funcionando, que nos permite, digamos, paliar medianamente esta situación y estar con la situación medianamente controlada ante una posibilidad de otra nueva lluvia que se dé en el transcurso del día o en el día de mañana.